Corazones, último día del mes de febrero, 28 de febrero. Vamos a lavarnos las manos antes de que acabe la noche, ¿vale? Con sal, para quitar lo negativo. Y además pensamos que hemos quitado todo lo malo del mes de febrero para darle abundancia mañana día 1 de marzo, para que el marzo que llega además el sostenible de la primavera, pues tengamos lluvia, lluvia de bendiciones. Cuando termine de lavarte bien las manitas con la sal para quitar todo lo malo, vamos a aplaudir siete veces diciendo yo quito lo malo de mi casa, de mi hogar, de mi vida, de mi trabajo. Siete veces, tú dices lo que tú quieras. Yo quito lo malo de mi vida, quito lo malo de mi trabajo, quito lo malo de mis hijos, quito lo malo de mis nietos, quito lo malo, quito lo malo, quito lo malo. Siete veces, ¿vale? Aplaudiendo para que llegue la abundancia, el dinero y la prosperidad a tu vida. Que tengáis lluvia de bendiciones y hoy es el día de Andalucía. Y muchas felicidades a todos los andaluces que aunque no estén en Andalucía, es su día. Bendiciones para todos vosotros.